Saluda, adorada bandera que un día, batiendo tus piegues allá en Ollacá, sellaste por siempre la lucha bradía de un pueblo que ansiaba tener libertad. Sí, de un pueblo que ansiaba tener libertad, saluda, adorada bandera que un día, batiendo tus piegues allá en Ollacá, sellaste por siempre la lucha bradía de un pueblo que ansiaba tener libertad. Sí, de un pueblo que ansiaba tener libertad. Oh, santa bandera, nosotros te amamos, porque eres la gloria, la dicha y la paz. Por ti moriremos felices cantando, que viva el sublime Pendón Tricolor, que viva el sublime Pendón Tricolor. En paz te ofrecemos, de olivos mil ramos, delante las flores y gran profusión. Y en torno a tu escudo, felices cantamos, los signos más puros que da el corazón, los signos más puros que da el corazón. Saluda, adorada bandera que un día, batiendo tus piegues allá en Ollacá, sellaste por siempre la lucha bradía. De un pueblo que ansiaba tener libertad. Sí, de un pueblo que ansiaba tener libertad.